Vemos como el agua avanza, se ha roto una parte de la tubería y está saliendo el agua Hasta allá al fondo El personal de Serenazgo va a cerrar la calle y van a llamar a CIDAPA Y el agua sigue, se sigue expandiendo Ahí vemos a una persona Para abrir la tubería y para que ingrese ahí